Tener tu cero kilómetro nunca fue tan fácil. En Forpus Eto Salto queremos que termines el 2019 cumpliendo este sueño. Te espero en nuestra concesionaria en San Martín 25 o comunicate al número que figura en pantalla para que juntos encontremos la financiación que mejor se adecue a tu bolsillo. Entregas inmediatas con bonificaciones increíbles. Financiaciones directas de fábrica donde vas a poder acceder a tu cero kilómetro 100% financiado solo con tu DNI. No te pierdas esta oportunidad y termina el año en tu Ford Cero Kilómetro.